Y cuando me busquen, me encontrarán, siempre que me imploren con todo su corazón. Jeremías 29, 13. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración de la mañana. Salmo responsorial número 125. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Aún los mismos paganos con asombro decían, Grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo, el Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir, iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando, vendrán con sus cabillas. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Señor, me levanto lleno de la fuerza transformadora de tu amor y con el poder que me transmite tu espíritu. Te alabo y te bendigo, porque me cuidas a mí y a mi familia. Porque nos proteges y nos llenas de amor y de paz. Gracias por esta nueva jornada de trabajo y de responsabilidades que comienza. Te pido que nos permitas ser unas personas abiertas a tu voluntad. Que seamos inteligentes para aceptar que la vida no siempre es como nosotros quisiéramos que fuera. Hoy rogamos por la intercesión del glorioso San Mateo, miembro de la Santa Familia de los Apóstoles, que con la ayuda de la misericordia del Altísimo, lograste ganar paz en la tierra y gloria en el cielo. Tú que siendo recaudador de impuestos, no dudaste en abandonar todo y seguiste al Maestro hasta el final de tu vida terrena, que inspirado por el Espíritu Santo, después de la ascensión del Señor a los cielos, proclamaste la buena nueva de su palabra y nos dejaste escrito en los evangelios. Según sea tu fe, así serán las cosas que te sucederán. Mateo 8.15 Te pido de corazón, intercedas por mí y ruegues a Dios que todo lo puede, me ayude en mi negocio o trabajo. Yo pongo toda mi fe en ti, deposito mis esperanzas e ilusiones y confío en la misericordia del Señor para que fructifiquen pronto las inversiones que he realizado o el esfuerzo que he puesto en mi trabajo. Yo sé que es posible salir de cualquier mala situación. Para ella necesito que aumente la clientela y las ventas para acrecentar los ingresos de dinero y así poder hacer frente a los pagos que se acumulan, solucionar los problemas económicos de mi familia y generar otros empleos para personas que lo precisan. San Mateo, glorioso evangelista, en tus manos dejo la buena marcha de mi negocio o trabajo. Devuélveme la alegría de verlo prosperar y mejorar. Yo me esforzaré en todo lo que de mí dependa y pondré todo mi esfuerzo y entusiasmo para que funcione perfectamente y lo realice perfectamente. San Mateo, dame tus bendiciones. Despeja y abre mis caminos laborales al progreso. Haz que la suerte me acompañe. Aleja de mi negocio o trabajo las envidias y los problemas. Haz que no haya disgustos ni reclamaciones. Que toda persona que en él entre se sienta bien atendido y dichoso de su compra. Y sienta la necesidad de volver. Haz que prospere y tenga buenos beneficios para salir de la ruina. vivir dignamente y tener tranquilidad y sosiego. Y para que pueda dar una parte a los más necesitados. Te lo pido por Jesucristo, nuestro hermano y Señor. Amén. Queridos hermanos, si desean que oremos por ustedes, dejen su petición en los comentarios. Que Dios los bendiga. Hola, sé que te gusta oír la Palabra de Dios. Por eso, te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanzas, de temas de la Palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del Día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook Padre Marcos Galvis. Y también nos puede seguir en Twitter Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video. Padre Marcos Galvis.